Inician los primeros cambios de unidades de servicio público, aseguran que son los modelos adecuados para Cozumel. El director de transporte en el municipio Ricardo Lizama Escalante informó sobre el cambio de vehículos que está llevando a cabo el sindicato de taxistas, quienes pretenden en una primera etapa incluir cinco unidades nuevas para cubrir sus rutas. Mira, sí, el 2014 trae mucho trabajo, trae muchas acciones, cerramos los 100 días con bastantes situaciones por allá de trabajo, efectivamente retiramos en el transporte, te puedo comentar, retiramos dos unidades por parte de taxistas, ya se incorporaron esas unidades, se les rehabilitó a través de su pintura, ojalatería, tapicería, en fin, todo lo que requería, pero esto no es de forma definitiva, son unidades que tienen un tiempo de vida ya determinado y esto tendrá que ser a mediados de año que se tengan que cambiar por unidades ya nuevas o en mucho mejores condiciones de las que hoy se rehabilitaron. Esto va a venir sucediendo con las demás unidades, ustedes pudieron constatar que entró una unidad nueva por parte de taxistas, el próximo mes uno de los concesionarios ya tiene el firme compromiso de meter otra. Miren, en el caso de taxistas apenas ingresó una, el próximo mes estará ingresando otra nueva, que es un prototipo que queremos que todas las unidades sean así porque tiene todas las condicionantes necesarias en cuestiones de seguridad para el mismo usuario, además de la comodidad del espacio con los que cuenta. Las nuevas rutas es mucho, muy probable que se cuenten con este mismo tipo de unidades, serían cuatro unidades adicionales a la del próximo mes que debe de ingresar, que estarían dando el servicio y de forma paulatina el padrón vehicular que se tiene por taxistas pues también se estará renovando. Esa más calante, dijo que la empresa Uniper también ha tenido la disposición de hacer el cambio de sus unidades, sin embargo por razones económicas no lo han podido concretar. Mira, Uniper siempre ha tenido la firme intención de poder mejorar sus unidades, pero yo creo que allá es como empresa y por el tipo de unidades que son mucho más costosas, eso los frena un poquito, sin embargo han estado tratando de corregir en lo más posible lo que son las fallas mecánicas o su estado físico de las unidades y bueno la empresa ahí va, con un gran esfuerzo y un gran compromiso que tienen, pero les falta, si les falta ellos lo reconocen, sin embargo están haciendo todo lo posible porque también este año se puede haber reflejado en el mismo servicio la calidad de sus unidades. Dijo por último que con este incremento de nuevas unidades, el sindicato podrá cubrir la demanda ciudadana de dos rutas nuevas en colonias más lejanas. Estará retomando la autorización de las dos nuevas rutas, Altamar, Miraflores y el Magisterio, o Samná, perdón, la segunda, a finales de febrero, principios de marzo. Como siempre, pues yo nada más estoy en espera, según pláticas tenidas con el Secretario General del Taxistas y obviamente por parte de Uniper, de que adquieran los vehículos que van a dar el servicio en estas rutas. Mira, son las únicas demandas que tenemos, yo creo que con esto podemos abarcar de forma eficiente toda la mancha urbana y seguramente lo que tendríamos que hacer es reforzar algunas rutas en cuestiones de unidades o algún tipo de modificación menor a las rutas existentes para que podamos seguir contando con la calidad del servicio que se requiere. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.